El recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico recibió una subvención de aproximadamente 350 mil dólares de parte de la NOA, esto con el fin de investigar la trinchera de Puerto Rico, que es la fosa más profunda del océano Atlántico. El anuncio se hizo durante una conferencia de prensa en la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico, en la que su presidente, el doctor Uroyoán Walker Ramos, destacó la importancia de la investigación para el Centro Docente Público del país. Nos reafirmamos hoy como la Universidad de Hidori de Investigación que todos y todas ustedes conocen. Nuestros profesores y estudiantes trabajan constantemente en proyectos, muchos de los cuales ya han probado su efectividad y pertinencia para el país y para el mundo. Como cuestión de hecho, el 90% de las investigaciones que se realizan en la isla tienen su centro en la Universidad de Puerto Rico y estamos comprometidos en continuar sumando proyectos investigativos en beneficio del país y de todo el mundo. El doctor Wilford Smith, catedrático del Departamento de Ciencias Marinas del Recinto de Mayagüez y experto en Oceanografía Física, es el investigador principal del proyecto que busca recopilar información de los procesos físicos como las olas, corrientes, temperaturas y salinidad, entre otros de la fosa marina, hasta el momento poco estudiada. Estamos actualmente haciendo investigación para estudiar y sistemáticamente detallar la trenta de Puerto Rico y el muertos trough en los aguas de Puerto Rico. ¿Cuál es la importancia de esta investigación? Well, the deep, deep ocean, such as oceanic trenches, is very poorly understudied, partly because of the difficulties associated with making studies in the very, very deep ocean. So we're developing techniques to allow this work to be conducted in a more cost-effective manner. And any time there's a poorly studied field of science, there is the potential to make new discoveries, and especially so in the ocean because of its multidisciplinary nature. We study biology, chemistry, geology and physics. And so all of these have, all of these areas have the potential for new discoveries in the Puerto Rico Trench. Uno de los retos de la exploración es la búsqueda de la instrumentación adecuada para acceder a esas profundidades. Para esto, colabora como co-investigador de la propuesta el doctor Manuel Jiménez de Ingeniería. La parte innovativa que tiene el proyecto es precisamente cómo podemos conjugar tecnologías de bajo costo. Porque sí, por ahí hay tecnologías que se han desarrollado que pueden bajar a esta profundidad, pero son costosísimas. Estamos hablando de tecnología que cuesta millones de dólares. Nosotros estamos desarrollando tecnología de bajo costo. Cuando decimos bajo costo, estamos hablando en el orden de los miles de dólares con la cual podamos realizar misiones confiables a estas profundidades. Te puedes imaginar el reto que representa, porque cuando tú tienes un budget ilimitado para tú hacer las cosas, bueno, pues, te puede dar lujos que definitivamente aquí nosotros no podemos. Y precisamente ahí es donde viene el asunto del reto tecnológico, de cómo entonces podemos identificar, conjugar y desarrollar tecnologías que permitan entonces mantener un costo dentro de lo que es el presupuesto que tenemos para esto y que puedan realizar la misión de manera confiable. Para el recinto representa una oportunidad de validar la pericia existente en la institución como fuente de generación de conocimiento y búsqueda de soluciones multidisciplinarias. El recinto significa que tenemos los recursos humanos que pueden realizar este tipo de investigación científica de calibre mundial. Tenemos una multidisciplinaridad en un proyecto de ingeniería y ciencias marinas con proyectos, con equipos innovadores que servirán para que este proyecto dure más tiempo de los dos años que se les subvencionen. Yo creo que esto va a dejar bases para que se sometan propuestas adicionales para recursos mucho más extensos que puedan entonces generar más investigación en esa trinchera, que yo creo que es un mundo desconocido. Para todos, para el país, yo creo que ahí lo que van a encontrar son cosas extraordinarias. El hecho es que Mayagüez se siente orgulloso de su gente, se siente orgulloso de que sus recursos humanos están despuntando a nivel mundial con este tipo de investigación. Para Prensa Room, en la Cámara José Jiménez, informó Mariam Ludim Rosa.